Para ti dame más poder, para soportar, amén Señor Jesús. Nos ponemos de pie, vamos al mensaje de la Palabra de Dios. Vamos a impartir la Palabra de Dios en esta mañana. El que tiene su Biblia, abra en Éxodo, capítulo 7, versículo 14. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, segundo libro del Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 14. Gloria a Dios. Y el que no tiene Biblia, va a oír, ya. Oíd y entendé, dice el Señor Jesús. Y eso es lo que también le decimos aquí en Iglesia Pentecostal, la cosecha a usted que está en este lugar, que oiga y entienda la Palabra de Dios. Amén. Porque los entendidos van a resplandecer como el sol en el firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Gloria a Dios. Busque, busque la cita bíblica. Éxodo, capítulo 7, versículo 14. Aleluya. Todo lo que está escrito en la Palabra de Dios tiene actualidad. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí nosotros creemos en toda la Biblia. Y ya, en todo, en toda la Palabra de Dios. Porque toda la Palabra de Dios se limpia. Y Él es escudo a los que en ella esperan. Amén. También hay cosas que antes practicaban, ahora no se practica, que está escrito. Y nosotros creemos en la Palabra de Dios, que eso es así. Pero hay algunas cosas que ya no se practican en estos tiempos. Ya. Hay cosas que se practicaban en el tiempo, por ejemplo, de la inocencia. Luego ya en la ley, ya no es permitido esas cosas. Y ahora, en la gracia de Dios, también hay cosas que, algunas que son permitidas y algunas que ya no son permitidas. Pero cuando Dios, cuando nosotros vamos a entender eso, cuando nosotros leemos la Palabra de Dios. Y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento. Para entender y comprender y para saber qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que ya no se debe de hacer. Amén. A su nombre. Para conocer cuál es la voluntad de Dios. Aleluya, que es nuestra santificación. Las cosas que nos santifican cada día. Y también las cosas que Dios condena en su Palabra. Las cosas que son pecado. Y el pecado nos aleja de Dios. Amén. A su nombre. Vamos a leer la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Éxodo, capítulo 7, versículo 14. Como su título dice, la plaga de sangre. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y tome en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y herirá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Arón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Arón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron. Y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron siete días después que Jehová hirió el río. Amén. Vamos a orar. Díaco mío. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, gloria, gloria, gloria a Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. Tú que peleas las batallas de tu pueblo. Tú que, gloria, gloria, peleas por tu pueblo, Dios mío. Ten piedad y misericordia. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra, Dios mío. Háblanos, Señor, a todos los presentes. Enséñanos, Señor, el camino que debemos andar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Quebranta nuestros corazones, Dios mío. Te pido, Señor, que salve nuestras almas, Padre. Ayúdanos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos finales que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer. Y al que todavía no ha entrado el camino tuyo, Señor, tráelo a tus pies, Padre. Salva su alma y quema la sobra del diablo, espíritu de dureza de corazón. Sal, demonio, salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Siéntense. Siéntense y escuche con mucha atención la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. El Señor Jesús dice en su palabra, Bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. En otras palabras, felices. Feliz aquel hombre, aquella mujer que oye la palabra de Dios y la guardan. En una oportunidad al Señor Jesucristo le hicieron un halago. Por ahí alguien le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamastes. Entonces, aleluya, se aletaba, aleluya, diciendo, Bienaventurada María, porque María, la madre del Señor Jesús, pues, El vientre que te trajo y los senos que mamastes. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Antes, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Por encima de la mamá, del papá, aleluya, está Dios. Amén. Y es mejor obedecer a Dios. Es mejor guardar su palabra. Gloria al Señor, porque eso es lo que le va a salvar al hombre y a la mujer. Amén. Cuando uno obedece la palabra de Dios, Cuando uno guarda los mandamientos de Dios, eso es lo que le salva. ¿Quién vive? A su nombre. Aquí donde hemos tomado esta cita bíblica, nos habla acerca de la plaga de sangre. Amén. Dios hirió con plaga ahí las aguas de Egipto. ¿Y por qué? Porque Egipto, el rey faraón, el rey de Egipto tenía esclavizado. Tenía esclavizado al pueblo de Israel. Gloria a Dios, lo tenía bajo servidumbre y le ponía cargas encima, carga tras carga. El rey faraón, lo que quería ver al pueblo de Israel era destruido. Y ya, lo que quería verlo es destruido, arruinado. Gloria al Señor. Y el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y de una o de otra manera lo trataba de destruir. Inclusive, al comienzo quiso destruir, diciéndole a las parteras que cuando nazca un niño lo haga morir. Amén. Aleluya. Pero las parteras, dice la Biblia, que no le hicieron caso. Gloria al Señor. ¿Y por qué no quería el rey faraón que nazcan los niños hebreos? Porque sabía que eran hombres fuertes. Y tenía temor de que se multiplicasen y finalmente lo desalojaran a ellos. Y a su nombre. El diablo siempre tiene temor de los siervos de Dios, de los hijos de Dios. El diablo siempre tiene miedo. ¿Entiende? Y planea muchas cosas contra, gloria a Dios, los hijos de Dios. Pero si tenemos a Dios en nuestras vidas, Él es nuestro guardador. Amén. A su nombre. Entonces, como Dios a través de Moisés manda para que liberte al pueblo de Israel. De ahí, de la esclavitud de Egipto. Y lo manda con señales. Ya. Primero mostró. La primera señal que mostró era que Moisés y Aarón se fueron delante del faraón. Y la vara que tenía se convirtió en culebra. Es la primera señal que mostró al rey faraón. Ya. Pero no quiso obedecer al faraón. Endureció su corazón. Gloria al Señor. Mandó a llamar a los hechiceros. Y los hechiceros también vinieron e hicieron lo mismo que hizo Moisés y Aarón. Ahí con su vara. Y se convirtieron también en culebra. Aleluya. Y a su nombre. La vara de Moisés se convirtió en culebra. Faraón llamó a los hechiceros. Vinieron también. Y su vara de los hechiceros también se convirtieron en culebra. Oiga, qué tremendo, ¿no? Sepa que el diablo es imitador de las cosas de Dios. Ya. El diablo es imitador. Le gusta imitar las cosas de Dios. Pero siempre el poder de Dios es más fuerte que el poder del diablo. Dice la palabra de Dios que la vara de Aarón se convirtió a la culebra. Se convirtió a las culebras que se habían convertido de la vara de los brujos. Se lo convirtió la vara de Aarón. Aleluya. Porque más poderoso es el Dios a quien servimos. El Dios que tenía Moisés. El Dios que tenía el pueblo de Israel. Y el Dios que tenemos también aquí en Iglesia Pentecostal. La cosecha. El diablo también es un diablo. También tiene poder. Pero el poder del diablo es limitado. Sepa usted. Ya. El poder del diablo es limitado. Más el poder de Dios que hizo los cielos y la tierra es ilimitado. A su nombre. A su nombre. Luego continúa la siguiente. Le cae plaga. La plaga de sangre. Lo que hemos leído aquí en Éxodo capítulo 7 versículo 14. Dice. Entonces Jehová dijo a Moisés. El corazón de Faraón está endurecido. Y no quiere dejar ir al pueblo. ¿Por qué pasaba eso que Faraón no quería dejar al pueblo? Porque su corazón estaba endurecido. Ya. El corazón de Faraón estaba endurecido. Y así muchas veces también la gente hoy día está con el corazón endurecido. Y que no lo deja buscar a Dios. Cuando la persona, su corazón está duro para Dios. No lo deja buscar a Dios. Entiende. Porque su corazón está duro para Dios. Así como el corazón del Faraón que estaba endurecido. Para oír lo que Dios le estaba diciendo por medio de Moisés y Aarón. Y a su nombre. A su nombre. Y sabe usted que cosa es lo que endurece el corazón. Sabe usted o no. Lo que endurece el corazón es. El pecado. El pecado endurece el corazón del hombre y de la mujer. El pecado le endurece. No lo deja buscar a Dios. No lo deja ver las cosas buenas. No le deja, aleluya, ver lo que es pecado y lo que no es pecado. El pecado lo tiene endurecido su corazón. Eso lo dice la palabra de Dios. A ver, abra su Biblia para que usted sepa que el pecado es el que endurece el corazón. En Hebreos. Aquí está claramente. ¿Qué cosa endurece nuestros corazones para Dios? En el libro de Hebreos, capítulo 3, en el versículo 7, lo vamos a leer hasta el 15. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios quiera que los que estamos aquí no endurezcamos nuestros corazones para Dios. El rey faraón, él endurecía su corazón para Dios. Estaba escuchando la voz de Dios por medio de Moisés, Que deje ir al pueblo de Israel, para que le sirva a Dios en el desierto. Y él no quería. Por más que estaba viendo señales, milagros, maravillas, Pero endurecía su corazón para Dios. ¿Y qué dice Dios? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, pasamos al versículo 12. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad Para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, Entre tanto que se dice hoy, Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Está así en su Biblia o no? Para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Qué cosa? Su corazón. ¿Por causa de qué? Del pecado. El pecado es lo que le endurece el corazón del hombre, la mujer, Y que no lo deja buscar a Dios. ¿Entiende? Que no lo deja servir a Dios. Que no lo deja escuchar la voz de Dios que le habla. A través de sus siervos, a través de sus profetas, a través de su palabra. Amén. Porque Dios habla en diversas maneras. Dios habla de una u otra manera. Habla a través de sus siervos. Habla a través de sus profetas. Habla a través de su palabra. Y muchas veces nos habla personalmente. ¿Sí o no? ¿Cómo pastor me puede hablar personalmente? Cuando a veces uno tiene un sueño. ¿Sí o no? Tiene un sueño que Dios le habla, le muestra su camino, le muestra lo que está haciendo, que está mal. Para que se vuelva a Dios. Dios habla por sueños, por visiones. Pero el hombre no entiende. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido para Dios. Pero el Señor que dice, dame hijo mío tu corazón. Y mire tus ojos por mis caminos. Cuando uno entrega su corazón a Dios. Dios lo va a quebrantar ese corazón. Lo va a limpiar ese corazón pecaminoso. Ese corazón malo. Ese corazón incrédulo. Y le va a poner un nuevo corazón. Lo que dice en Ezequiel capítulo 36 versículo 25. Os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Amén. Y con ese corazón nuevo. Con ese corazón de carne. Dice el Señor quitaré ese corazón de piedra. Y pondré un corazón de carne. Con ese corazón de carne. Nosotros vamos a poder buscar a Dios. Vamos a poder servirle a Dios. Vamos a poder escuchar su palabra. Y ponerla por obra. Con ese corazón de carne. A su nombre. Con el corazón de carne que Dios nos va a dar. Vamos a poder nosotros orar. Ayunar. Leer la Biblia. Congregarnos. Hacer lo bueno. Servirle a Dios. Tener siempre ese sentido de buscar a Dios. De hacer su obra. De hacer su voluntad. De servirle a Dios. Amén. Cuando se le dice vamos a la casa de Dios. Se va a alegrar. Entienden. Eso es lo que tenía el salmista David. Yo me alegré con los que me decían. A la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque el corazón de David. Era conforme al corazón de Dios. El corazón de David. Era un corazón de carne. Que Dios había puesto dentro de él. Para que. Pueda guardar sus mandamientos. Servirle a Dios. Y alegrarse para todas las cosas buenas. Y a su nombre. A su nombre. Y el Señor nos dice. Mirad. Hermanos. Que no haya en ninguno de vosotros. Corazón malo. De incredulidad. Para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos. Los unos a los otros. Cada día. Entre tanto que se dice hoy. Para que ninguno de vosotros. Se endurezca. Por el engaño del pecado. Porque somos hechos. Participantes de Cristo. Con tal. Que retengamos firmes. Hasta el fin. Nuestra confianza. Desde el principio. Que con tal. Dice el Señor. Que retengamos firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Nuestra confianza. Del principio. ¿Ya? Gloria al Señor. Nuestra confianza. Del principio. Gloria al Señor. Dios. Tenga misericordia. También. De nosotros. Y nos ayude. A permanecer. Así. Como hemos empezado. Desde el principio. Así quiere Dios. Que terminemos. Hasta el fin. ¿Entiende o no? Porque muchas veces. De repente. Comenzamos. En el espíritu. Pero de ahí. Terminamos. En la carne. Y eso. Hay muchas iglesias. Así. Que comienzan. En el espíritu. Pero después. Con el pasar. De los años. Termina. Una iglesia. Carnal. Una iglesia. Donde solamente. Se reúnen. Aleluya. Hacer vida social. Hacer conversando. Por ahí. Oiga. Hay que tener cuidado. Porque por ahí. Estaba viendo. Un colaborador. Con. Con lo que ha sido. Diácono. Conversando. Y el pueblo. Alabando a Dios. Y conversando. Que estarían conversando. Chi. Y riéndose. Ahí. Ahí. En pleno salón. Ahí. Aleluya. Eso no se hace. Y a su nombre. Eso no se hace. Fue en la casa de Dios. Aleluya. Hay que respetar. Aquí en la casa de Dios. No es para venir a hacer vida social. ¿Entiende? Nosotros que estamos aquí en la obra de Dios. Alguna cosa. De repente. Hablamos. Pero es con respecto de la casa de Dios. De la iglesia. De algún trabajo. Alguna cosa. Muy importante. Pero de lo demás. Estamos ahí. Escuchando la palabra de Dios. Respetando a Dios. Alabando a Dios. Oiga. Me dio mucha tristeza. Cuando. Vi a esos hermanos. Ahí. Que estaban ahí. No les puedo decir nada. Porque estaba pues. Lejos. Y ya. Pero. Ahí. Estaban ahí. Hablando. Conversando. Aleluya. Gloria al Señor. El pueblo. Alabando a Dios. Y ellos. Ahí. Haciendo vida social. Ahí. Conversando. No. Eso no se hace. En la casa de Dios. Quiere hacer vida social. De la puerta para afuera. Usted lo puede hacer. Amén. Porque si no. En vez de reunirse. Para lo mejor. Se reúne. Para lo peor. Por eso. Que está. Si su vida espiritual. Así como está. Pues. Caído. ¿Entiende o no? Aleluya. Gloria al Señor. Hay que venir a la casa de Dios. A buscar a Dios. De todo corazón. Ya. Ya su nombre. Y no se moleste conmigo. Gloria al Señor. Él dice la palabra de Dios. El justo. Sirve de guía a su prójimo. Y amén. Yo lo reprendo. Porque quiero que usted se salve. ¿Entiende? No lo reprendieran. Porque no lo amaría. Lo amo. En el amor del Señor. Por eso lo trato de corregir. Reprenderlo. El justo. Sirve de guía a su prójimo. Más el camino de los impíos. Hace errar. A su nombre. Amén. Sobre tanto. Que se dice. Si oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones. Aleluya. Dios nos ayude a permanecer siempre en sus caminos. Así como hemos comenzado desde el principio. Amén. Así. Continuemos hasta el final. Gloria al Señor. Y hay que orar. Porque muchas veces el diablo engaña. Pues. Amén. El diablo engaña. Dios cuando reveló esta iglesia Lo reveló Todo lo que está aconteciendo Todo así está sucediendo Desde el comienzo Dios reveló Lo que iba a acontecer Y todo se está cumpliendo al pie de la letra Amén Porque lo que es de Dios se cumple Gloria al Señor Dios reveló esta iglesia Que Dios lo iba a hacer crecer Que las almas iban a venir Ya Que esta obra de Dios iba a crecer Cada día más y más Y eso se está cumpliendo Vamos a cumplir 31 años con la ayuda de Dios Y la obra de Dios está creciendo Está creciendo para la gloria de Dios Y para la tristeza del diablo Ya su nombre Pero también el Señor advirtió algo También Dios advirtió algo Que para estos últimos tiempos Ya La iglesia crecía Todo estaba bien Pero también que el diablo Iba a poner confusión de sueños Y ya van a haber muchos sueños Confusos Gloria al Señor Eso Dios lo advirtió Eso Dios lo advirtió Y para que Dios Habla así también Para que El hombre de Dios Tenga cuidado Tenga cuidado ¿Entienden? Y no Aleluya Dejarse engañar Pues por confusión de sueños A ver sueños Hay muchos sueños Pues Ya Hay algunos sueños Que son de la carne Hay algunos sueños Que los pone el diablo Gloria al Señor Y hay otros sueños Que son de Dios Para eso Cuando uno tiene un sueño Que lo que debe de hacer Es orar a Dios Amén Orar a Dios Agarrar la Biblia Para ver si ese sueño Es de Dios O no Si algo de repente No lo entiende Pedir al Señor Que confirme ese sueño Que le haga entender Que es lo que quiere Aleluya Al Señor Decirnos Pero No da la interpretación Inmediatamente Pues Gloria al Señor Aleluya Si no Orar a Dios Y a su nombre A su nombre Como nuestro pastor Anunció Hace poco Y Me dijo Que hable también Por eso Voy a hablar El día El lunes Creo que el pastor Anunció Aquí Que Había habido Creo un sueño Ya Y que iban a Agradecer Todos los que Estaban expulsados Disciplinados Iban a Agradecer Como miembros Ya Y que Ya no iba a haber Disciplina Gloria al Señor Eso es lo que El pastor Anunció Pero también El pastor Me ha mandado Decir pues Que de aquí Gloria al Señor En adelante Gloria al Señor El que está Disciplinado Que lo que debe hacer Congregarse Cumplir Su tiempo De disciplina Y cuando el pastor Lo vea Que se está Congregando Humillándose Delante de Dios Va a volver En comunión Con Dios Cuando cumple Su disciplina ¿Está entendiendo? Ya su nombre Porque así se comenzó Pues desde el principio Y así se tiene que Continuar Con la ayuda De Dios Si o no Aleluya Y el que está Expulsado Una cosa Disciplinado Y otra cosa Es expulsado El que está Expulsado Pues Ahí queda Puede venir A la iglesia Cuantas veces Quiera Ya Puede venir A la iglesia Puede venir Pero está Expulsado Ese no vuelve Más como miembro Salvo Salvo Que Dios Pues Aleluya Muestre algo Esa persona Ya Pero Expulsado Es expulsado Ahí queda Entiende La Biblia Habla La Biblia Habla de disciplina ¿Sí o no? La Biblia Habla de disciplina La Biblia Habla De desechar A alguien Cuando peca Una Otra vez La Biblia Que dice Deséchalo ¿Sí o no? Deséchalo Dice la Biblia Desechar Expulsar Es lo mismo Ya Es lo mismo Y la Biblia Habla de eso Y no podemos Salirnos Fuera de la palabra De Dios Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor Entonces por eso Les estoy hablando Lo que el pastor Inclusive ha grabado Una cuña ¿Lo han escuchado o no? Algunos ya lo han escuchado ¿Y por qué? Porque a veces Cuando uno se puede Equivocar como humano Yo me puedo equivocar ¿Entiendes? Somos humanos ¿Ya? Podemos equivocarnos Pero hay uno Que no se equivoca ¿Ya? Y que cuando Nos equivocamos O hablamos Alguna cosa mal Nos corrige ¿Entiendes o no? Hay uno Más alto que nosotros Que es el Dios Que hizo los cielos Y la tierra Que cuando uno A veces habla Alguna cosa Que está fuera De la Biblia Entonces Él nos corrige Corrígete ¿No? Dice el Señor Aleluya En la vigilia Hablamos un versículo Así ¿Sí o no? Corrígete Le dice el Señor Al pueblo de Israel Y a su nombre Y el verdadero Hombre de Dios Pues Lo que tiene que hacer Lo que Dios le dice Pues No lo que le dice El hombre No Sino lo que le dice El Dios Que hizo los cielos Y la tierra Quien nos ha puesto Aquí ¿Entiendes o no? Y a su nombre Y a su nombre Y los que están Preparando para su bautismo Vean al culto de doctrina Para que reciban Las oraciones Ya Candidatos al bautismo Esfuérzense a venir Amén Hay que tratar Venir a la doctrina Leer la palabra de Dios Conocer la Biblia Hay que interesarse De las cosas de Dios Cuando uno se interesa De las cosas de Dios Dios te va a levantar Dios te va a ayudar Dios te va a prosperar Amén Aleluya Que no somos perfectos No somos perfectos Pero en nuestras debilidades Dios nos ayuda A su nombre Pero es cuando Dios ve Pues que uno le ama Uno le sirve Uno siempre te ha interesado En sus cosas En las cosas de Dios ¿Entiendes? No tiene ningún interés En las cosas de Dios Pues ahí Dios no te ayuda A su nombre A su nombre Eso es lo que Con la ayuda de Dios Siempre he hecho yo Amar la obra de Dios ¿Entiendes? Desde niño Hacía radio El programa La voz de salvación Me levantaba De las madrugadas Iba a la radio ¿Entiendes? Desde niño Y no es porque Mi papá Mi mamá Me decían Anda Hacer radio No Yo mismo De mí nacía Como el pastor Ya me había dado Permiso para hablar Por la radio Yo Me alegraba Gloria al Señor De ir a la radio Gloria al Señor A hacer el programa La voz de salvación A invitar a los oyentes Aleluya A veces mis padres No querían que vaya Tan temprano Pero Yo me esforzaba Y madrugaba Bajaba a la radio Iba a invitar a los oyentes Y a su nombre Entonces Dios ve eso Pues lo que nosotros Nos esforzamos ¿Entiendes o no? Nos esforzamos Por amor a Él Por amor a su obra Por amor a las almas Entonces Dios mismo Nos va levantando Nos va levantando Aleluya Hay algunos que quieren ser Muchas veces Colaboradores Diáconos Obreras Pero sin hacer nada Solamente para tener Un cliché De que es un colaborador O colaborador O diácono ¿Entienden? A mí no me importaba eso A mí lo que me importaba Es hacer la voluntad De Dios Así sea colaborador O diácono Al menos yo no tenía Ninguna intención Aleluya De ser pastor ¿Entienden? Lo que yo Si la intención Que tenía Es de agradar a Dios De buscarle a Dios De llenarme más De Dios Así sea Lo que sea ¿Entienden o no? Gloria al Señor Que Dios haya querido Así ya pues Se recibe ¿Entienden? Pero no No es que yo Estoy buscando Grandeza No, no O que yo estoy buscando El más alto puesto Hay algunos Dicen pastor Me soñé con un cliché amarillo A su nombre A su nombre Gloria al Señor ¿Por qué? Porque está pensando Pues en un cliché amarillo ¿Para qué? Para hacerse notar Ahí que es Ya diácono Aleluya Pero ¿Dónde están Sus brutos? ¿Dónde está su amor Para Dios? Aleluya Gloria al Señor Hay que amar Primeramente a Dios Servirle a Dios Demostrarle a Dios Que nosotros le amamos Haciendo algo En su obra Entienden Que sea por ahí Limpiando algo Gloria al Señor Se comienza De abajo Para arriba No se comienza De arriba Para abajo Comienza de arriba Para abajo Te vas a Caer Y caer mal Se comienza De abajo Para arriba Entonces cuando uno Comienza de abajo Para arriba Uno sabe Y ya pues Todo lo que ha tenido Que pasar ¿Entiende o no? Ya sabe Aleluya Pero comienza Todo lo alto Pues ahí le va mal Y a su nombre A su nombre Angelemos Siempre acercarnos Más a Dios Hacer su voluntad Servirle a Dios Amén Y eso es lo que Dios Quería del pueblo De Israel Pues Que él vaya Y le sirva En el desierto Pero había Un impedimento El diablo Utilizando Al rey De Faraón No quería Soltarlo El diablo Se opone A todo lo bueno El diablo Se opone A todo lo que Las cosas de Dios El diablo Es el que se opone ¿Entiende o no? El diablo Es el que lucha Que trabaja Pero cuando Uno confía en Dios Finalmente Dios Le va a dar La victoria Y a su nombre A su nombre Éxodo capítulo 7 Versículo 14 Dice Entonces Jehová Dijo a Moisés El corazón de Faraón Está endurecido Y no quiere dejar ir Al pueblo Ve por la mañana Faraón He aquí que Él sale al río Y tú Ponte a la ribera Delante de él Y tome en tu mano La vara Que se volvió culebra Y dile Jehová El Dios de los hebreos Me ha enviado a ti Diciendo Deja ir A mi pueblo Para que me sirva En el desierto Y he aquí Que hasta ahora No has querido Oír Dios le hablaba Una Otra Otra vez Ya Pero no quería No quería Estaba duro pues Aleluya Pero por Y quien es el que endurece Y hablando los corazones Alguien sabe o no Dios Ya Dios es el que endurece El corazón Para que su corazón De este Faraón Esté endurecido Porque Dios así lo quería Entiende o no Y para que Para que el Faraón Vea su gloria Vea su poder Sepa verdaderamente Quien es Dios Dios no es cualquier cosa Dios no es un ídolo Dios no es una estatua Dios es Dios A su nombre Versículo 17 Dice Así ha dicho Jehová En esto conocerás Que yo soy Jehová He aquí Yo golpearé Con la vara Que tengo en mi mano El agua Que está en el río Y se convertirá En Sangre Y los peces Que hay en el río Morirán Y Hederá el río Y los egipcios Tendrán Asco de beber El agua del río Por supuesto pues Quien va a querer beber Un agua con sangre Aleluya Gloria al Señor Versículo 19 Dice Y Jehová dijo a Moisés Dí a Aarón Toma tu vara Y extiende tu mano Sobre las aguas de Egipto Sobre sus ríos Sobre sus arroyos Y sobre sus estanques Y sobre todos Sus depósitos de agua Para que se conviertan En sangre Y haya sangre Por toda la región De Egipto Así en los vasos De madera Como en los de piedra A su nombre Versículo 20 Dice Y Moisés y Aarón Hicieron como Jehová Lo mandó Y alzando la vara Golpeó las aguas Que había en el río En presencia de Faraón Y de sus siervos Y todas las aguas Que había en el río Se convirtieron en Sangre Cuando Dios dice algo Él lo cumple Ya Las aguas De El río Se convirtieron En sangre Y esas aguas Del río Ahí tomaban agua Ellos pues Ya Eso está en Egipto Ahí hasta ahorita Es el río Nilo ¿Ha escuchado Del río Nilo? Es un río Bien grande Es el segundo Más largo De todo el mundo Ya El más largo Es uno bien conocido Que está aquí en Perú El río Amazonas Ya ¿Ha escuchado Del río Amazonas O no? Ya Ese es el río Más grande Pero el segundo Río más grande Del mundo Es el río Nilo Que está en Egipto En el continente De África Y que Atraviesa Diez Países Pasa por diez Países Y finalmente Llega a desembocar Sus aguas En el mar Mediterráneo Ya su nombre Y entonces Ese Ese río De ahí Ellos tomaban agua Porque es una agua Bien limpia Que pasa por ahí Inclusive Algunos de los egipcios Los tienen A ese río Como si fuera Su Dios Ya Gloria al Señor Lo tienen Como si fuera Su Dios Aleluya Pero quien lo ha creado Es su Dios Pues el Dios Que hizo los cielos Y la tierra Y a las aguas A un río No se le puede poner Como un Dios No, no Ya Y justamente Ahí donde ellos Lo hacían Como su Dios A ese río De las aguas Que bebían Ahí Dios Les mandó Su castigo A ver ¿Dónde está su Dios? Aleluya Y Moisés Y Aarón Tocaron ahí Con su vara Las aguas Y las aguas Se convirtieron En sangre Y les daba Asco beber Esas aguas Claro Estaban convertidas En sangre Y a su nombre A su nombre Eso ha sucedido Pues Muchos Milenios Atrás Ya Antes de la venida Del Señor Jesucristo Será pues Cerca de Unos cinco mil años Aproximadamente Ya Muchos milenios Atrás Milenios ¿Qué quiere decir? Mil Ya Milenios Quiere decir Mil Décadas Quiere decir Diez O sea Diez años Cuando se habla De décadas Ya Cuando se habla De siglos ¿Cuánto viene a ser? Cien Ya La Biblia Habla de sus términos ¿Sí o no? Habla de siglos Dice la Biblia Que los que se van a perder Van a ser condenados Por los siglos De los Siglos ¿Entiende o no? Ya para que usted sepa Pues conozca Ya Oír y entender Dice el Señor Ya su nombre Gloria al Señor Eso Y esto Esta plaga De la sangre Ha sucedido Pues muchos años Atrás Miles de años Ya Pero ahora En estos Últimos tiempos Que estamos viviendo En estos tiempos Finales Donde ya la venida Del Señor Jesús Está muy cerquita Esas señales Se vuelven a repetir Ya ¿Y por qué Se vuelven a repetir? Porque lo que Está escrito En la palabra De Dios Tiene validez Tiene actualidad Nada pasa Siempre se mantiene vigente Aleluya Hace poco El día Según la noticia Dice que el día El lunes El que pasó El día lunes Ahí Es el río Nilo Ahí en Egipto Gloria al Señor Los que han estado ahí En Paseándose ahí En unos botes Han visto las aguas En color rojo Convertidas Como si fuera En sangre Y ya Y se han quedado Admirados Algunos Hasta de miedo Gloria al Señor Y esas Y esas cosas Que están sucediendo ¿Qué cosas son? Son señales Son advertencias Que el fin Está a las puertas Que Cristo Pronto Ha de venir A su nombre Son señales Ya Eso habla En el Apocalipsis Capítulo 16 A ver Habrá su Biblia Son partes De los juicios De Dios Que van a caer Sobre la tierra Algunos ya están cayendo Algunos ya han caído Otros están cayendo Otros están por caer ¿Por qué? Porque estamos cerca Del fin Apocalipsis Capítulo 16 Hay como su título Dice Las copas De la ira ¿Verdad? Apocalipsis Capítulo 16 Versículo 1 Hasta el 4 Vamos a leer O hasta el O hasta el 6 Dice la palabra De Dios Oí una gran voz Que decía Desde el templo A los siete ángeles Y derramar Sobre la tierra Las siete copas De la ira De Dios Fue el primero Y derramó Su copa Sobre la tierra Y vino Una úlcera Maligna Y pestilente Sobre los hombres Que tenían La marca De la bestia Y que adoraban Su imagen El segundo ángel Derramó Su copa Sobre el mar Y este se convirtió En sangre Como de muerto Y murió Todo ser vivo Que había en el mar El tercer ángel Derramó su copa Sobre los ríos Y sobre la fuente De las aguas Y se convirtieron En sangre Y oí Al ángel De las aguas Que decía Justo eres tú Oh Señor El que eres Y que eras El santo Porque has juzgado Estas cosas Por cuanto Derramaron La sangre De los santos Y de los profetas También tú Les has dado A beber sangre Pues lo merecen A su nombre El siete También leemos También oía Otro que desde El altar Decía Ciertamente Señor Dios Todopoderoso Tus juicios Son verdaderos Y Justos A su nombre Está escuchando La palabra De Dios O no Y si seguimos Leyendo Sigue Hablando De castigos De parte De Dios Aquí Habla Cerca De las copas De la ira Gloria al Señor Que están siendo Derramadas Sobre la tierra Y ya Y una de esas Este copas Era que En versículo 2 Que vino Una úlcera Maligna Y pestilente Sobre los Hombres Que tenían La marca De la bestia Y adoraban Su imagen Ahora En estos tiempos Todavía el anticristo No se manifiesta Abiertamente Pero ya Está trabajando Secretamente Amén Y algunos Algunos En algunos Países Algunas personas Ya están Marcándose ¿Sabe usted Eso o no? Ya están Marcándose Ya tienen Ya la marca En la mano Derecha Gloria al Señor Esa marca ¿Qué cosa es? Un chic Simplemente Que le introducen Como una Del tamaño del arroz Que le introducen Ahí en la mano Y con eso Usted puede hacer Todos sus trámites Ahí Ahí está todo 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 Ya no necesita Tener DNI Porque ahí está Todos sus datos Personales Ya no necesita Tarjetas Ni dinero ¿Por qué? Porque ahí está Todos sus cuentas Bancarias Su dinero Que tenga De usted A su nombre Ya no necesita Documentos De una casa Que por ahí Tenga O documentos Que tenga ¿Por qué? Porque ahí En ese chic Está sus documentos Todos Aleluya Ya no necesita Una llave De repente Para entrar En una casa A su casa Perdón A su casa ¿Por qué? Porque ya Está ahí también Con su llave Usted pone Ahí en la puerta La mano Y solito Se abre la puerta Porque ya está Ya configurado Para que esa puerta Que es su casa De usted Se abra Solamente Pasando Nomás Su mano Ahí Ya no necesita De llave A su nombre Y así Y así muchas cosas Aleluya Que lindo ¿No? Interesante Suena bonito Gloria al Señor Pero así el diablo Pues te pinta bonito Las cosas Para que tú recibas Lo que Él Te ofrece Lo que Él te ofrece La marca Del 666 Que es lo que Te destituye De la gloria De Dios Para siempre Ya su nombre Mira te dice Tanto ladrón Que hay Ya Ya no hay dinero Ya Además el dinero Te dice El dinero es sucio Pasa de mano En mano Y te trae Epidemias Contaminaciones Ya Con esto te ahorras Ya ese dinero Ya no vas a tener Un dinero en efectivo Todos tus cuentas Tus pagos Te lo van a realizar Por ese ching Nada más A su nombre Ya no vas a tener Que necesitar llaves Para abrir La puerta de tu casa Para prender De repente tu carro Ya no vas a necesitar Llave Porque ahí tienes Solamente con tu mano Lo pasas Y ya Y se abre solito La puerta Se prende el carro Solito Y a su nombre Ya no vas a necesitar Documentos Que se me olvidó Mi documento Que se me olvidó Mi pasaporte Que se me olvidó Mi Aleluya Mi visa Nada Porque ahí ya va a estar Todo A su nombre Suena muy atractivo Muy bonito Si o no Esa es la marca Del 666 Que en algunos lugares Ya se lo están poniendo Ya Pero eso te destituye De la gloria de Dios Lamentablemente A su nombre Por eso que va a llegar Un tiempo Donde van a decir Paz y seguridad Ya no va a haber asalto Ya no va a haber robo ¿Qué te va a robar? ¿Qué te van a robar? Si ya no hay dinero En efectivo Ya no hay documentos Para que te roben Y además Además la persona Va a andar bien vigilada Ahí A alguien que robe ¿Ya? Desde el satélite Lo van a estar mirando Ahí O sea es como si fuera Un GPS La persona pierde La persona pierde Su libertad total ¿Ya? Entonces este Así no más nadie Se va a atrever A robar Porque ya sabe ¿Quién es el cual Ha robado? Ya su nombre Paz y seguridad Y cuando digan Paz y seguridad Dice la Biblia Que vendrá Destrucción Repentina Ya su nombre Y en algunos lugares Ya se lo están poniendo Ya Ahora no es obligatorio ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el anticristo No se puede manifestar Todavía Abiertamente Hasta que la iglesia Del Señor Jesús Sea quitada De esta tierra Por eso es que Él no puede actuar Pues Él ya hubiera querido Actuar desde hace tiempo Pero no puede Porque aquí está La iglesia Del Señor Jesús Como la sal De la tierra La iglesia Es quien detiene Que el anticristo Aleluya Se manifieste Él no puede manifestarse Antes de tiempo Porque la iglesia De Cristo Lo quema ¿Ha escuchado Que el diablo Grita aquí o no? Que dice Me quemo Soy el diablo Me quemo No puede pues No puede manifestarse Porque quiere manifestarse Pero la iglesia De Cristo Lo va a quemar A su nombre Así como lo ha quemado Con el Con esa peste Que vino Pues Así Entiéndonos Así el diablo Es quemado En el nombre De ese Jesús Y a su nombre Y todas las personas Que ya están Recibiendo esta marca Acá hay juicio De Dios Que juicio Es una úlcera Maligna Y pestilente Sobre los hombres Que tenían La marca De la bestia Y que adoraban Su imagen Ahorita Serán unos cuantos Por ahí En algunos países Pero de ahí Cuando la iglesia Sea quitada De aquí De la tierra Ahí a la humanidad Por completo Son dos cosas Solamente ahí O te dejas marcar O la marca Del 666 Y pierdes Tu salvación Para siempre O bien Prefieres morir Porque el que no Se quiere dejar marcar Ahí va a ser la cosa Si no te quiere dejar marcar Te van a decapitar Esa es la sentencia Son dos cosas O te dejan marcar Pero pierde tu salvación Para siempre Claro El que te va a marcar No te va a decir Pues que vas a perder Tu salvación No, no El que te va a querer marcar Te va a inducir Te va a pintar Muchas cosas bonitas Así como le digo Pues mira Esto te va a beneficiar En esto En esto En esto En esto Y en esto No te animas Vas a dejar pasar De tu oportunidad A su nombre Y el que conoce La palabra de Dios Pues sabe que Si recibe esa marca Pierde su salvación Pierde su alma Pierde su cuerpo En la condenación eterna Y se resiste a eso Y a perder Y el anticristo Te va a mandar A buscar Y te va a dar El ultimátum O te dejas marcar O si no Te decapitamos Decide Entiende Y a quien le va a pasar eso A personas Que muchas veces Se van a quedar Pues porque Están fríos No están buscando A Dios Como debe ser Entiende Están fríos Han aceptado Han aceptado a Cristo Tienen el sello De Dios Pero Pero no están Como las cinco Vírgenes prudentes Llenos del aceite Aleluya Entonces Están fríos Entonces Corren el riesgo De quedarse Cuando Cristo Venga Y la única Manera de escapar De la condenación De perderse Va a ser Lamentablemente Dejarse Cortar el cuello Pero para eso Hay que ser Bien valiente Si o no Hay que ser Bien valiente Ya Hay que ser Bien valiente Y yo a veces Me pongo a pensar Si a veces Aquí con un Con un peñiscón Por ahí Que el diablo Te da Ya está Ay pastor Aleluya Me duele O cualquier Problemita Por ahí Ya está Ya Gritando A los cuatro Vientos Cuando Cuando el anticristo Venga y te quiera Marcar Y no te dejen Marcar Ahí Como será Soportará Esa persona Dejará Que se Que le Que le Decapiten Para hacer Salvarse A su nombre Gloria al Señor Aquí en la tierra Vamos Mientras estamos Aquí en la gracia De Dios Todavía Estamos caminando Hacia la vida eterna Pero no todo Es color de rosa Vamos a tener Que pasar Prueba Lucha Aflicciones Muchas veces Tenemos que llorar Muchas veces Tenemos que sufrir De repente Está perseguidos Ya Pero Si nosotros Perseveramos Este fin ¿Cuál es la recompensa? La vida Eterna Y ser librado De ese sufrimiento De que te corten El cuello Pues ya su nombre Para eso hay que buscar A Dios Y estar calientes Pero ya Si un caso Llegó a quedarse La única manera De que usted Puede escapar De salvarse La única manera De salvarse Es Dejarse Decapitar No recibir La marca Amén A su nombre Versículo 3 En sangre Entonces Si fueran Solamente rojas Solamente rojas Que de adentro De la hierba De ahí Se cambian De color Las personas Podrían tomar Esa agua Normal Pero aparte De eso ¿Qué más Dicen? Y ahí Y ahí Sin querer Queriendo Ellos Gloria De Jesús Tratan De decir Que lo que La Biblia Dice Es verdad Pues no Lo pueden Negar Dicen Pero Esa Esa Gloria Jesús Alga Rojas Son Tóxicas Los animales De los peces Que están Ahí Gloria Jesús Los Los contamina Aleluya No se Puede Tomar Esa Agua Entonces Ahí le Están Dando La razón A la palabra De Dios Pues sí o no ¿Qué pasó En el Cuando Aleluya Moisés Y Aarón Tocaron Con su Bar El agua Ahí en Egipto Se convirtió En sangre Y No podían Tomar Porque Apestaba ¿Sí o no? Dice la Biblia ¿Sí o no? No podían Tomarlo Aleluya Y a su Nombre Igual Es agua Cuando dicen Que se convierte En rojo Que según El científico Son algas Pero ellos mismos Dan la razón A la palabra De Dios Porque no se puede Tomar eso Porque lo Contamina Es algo Tóxico Aleluya ¿Y quién ¿Y quién Tiene el poder Para hacer eso? Dios Dios Pues El Dios Que hizo los cielos Y la tierra ¿Y por qué? Porque estamos En los tiempos Del fin Y Moisés Para estos últimos Tiempos Y también Elías Está profetizado Que para los últimos Días Ellos van a estar En la tierra Haciendo señales A su nombre A su nombre A su nombre ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? ¿Y cuántos creen Que la venida de Cristo Está cerca? ¿Y cuántos aman Su venida? Dían Gloria a Dios Diga Señor Yo amo tu venida Ven Señor Jesús Pronto a llevarme A su nombre ¿Se da cuenta o no? Quiera o no El diablo Siempre tiene que Reconocer pues Por más que quiera Darle la vuelta Al asunto No puede No puede Porque siempre Termina Aleluya El diablo Avergonzado Si fueran solamente Algas Como dicen Entonces podría Tomar a la persona Pues el agua Aleluya No dieran esa advertencia Que esas aguas Son tóxicas Que no Y que los peces Se van a contaminar Aleluya Y hasta van a morir Creo que han dicho Gloria al Señor Es que ese es juicio De Dios Pues son advertencias Son señales ¿Por qué? Porque las copas De la ira Están siendo derramadas Sobre la tierra El tiempo del fin Está cerca Son advertencias Elías y Moisés Ya están actuando En la tierra Con señales ¿Entienden o no? ¿Por qué? Porque la venida De Cristo Está muy cerca Y como también Dios reveló Que para los últimos Siemos Antes de que Jesucristo venga Para esta iglesia Iban a haber también Confusión de sueños Y eso también Se está cumpliendo Pues ya su nombre Por eso hay que estar En alerta Hay que estar orando Para que el Señor Nos libre De cualquier engaño Del diablo De cualquier cosa Que el diablo Quiera hacer Para destruir Nuestras almas Hasta en la condenación Eterna Y a su nombre Y a su nombre Entonces todo lo que La palabra de Dios Dice Tiene actualidad Y eso es lo que Está sucediendo Pues en el mundo Aparte de otras cosas Más señales Que día a día Se ven Gloria al Señor Por eso Usted que todavía No ha aceptado a Cristo No endurezca Su corazón Para Dios No haga como El Rey Faraón Que endurecía Su corazón Y por endurecer Su corazón ¿Cómo terminó Faraón? ¿Cómo terminó? Terminó mal Cuando el pueblo De Israel Salía Ya después De tantas señales Y el Rey Faraón Ya le dijo Váyanse Y ya estaba yéndose Para cruzar El Mar Rojo Dios hizo ahí Algo que partió Las aguas en dos Y por ahí Iba a pasar El pueblo de Israel En seco Pero de ahí El Faraón Viendo eso Se desanimó Y de nuevo No, 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 no Mandó a sus soldados De gente de caballo A perseguir Al pueblo de Israel A detenerlos Su marcha Gloria al Señor Oiga El diablo persigue El diablo Es el que persigue El Hijo de Dios No persigue No, no, no El Hijo de Dios No te persigue El diablo Si persigue Por eso usted No sea instrumento Del diablo Ya Este instrumento Del diablo Faraón Mandó a su ejército Para perseguir A los hijos de Dios Y el pueblo de Israel Iba en marcha Y marcha Y vio atrás Que venía El farón Y el pueblo de Israel Había salido Y como las aguas Estaban ahí abiertas Estaba partida Y se metió También en los egipcios Y en eso Jehová le hizo a Moisés Toca con tu vara Las aguas Del mar Para que se vuelvan A su normalidad Para que se junten Nuevamente Y la tocó Y los egipcios Que estaban ya A mitad de mar Por ahí Yendo A alcanzarlos A los hijos de Dios Quedaron ahí Muertos Ahogados En el fondo Del mar Y a su nombre Así terminó Pues Faraón Y su ejército ¿Por qué? Por endurecer Su corazón Para Dios Aleluya Terminó En el fondo Del mar Usted no endurezca Su corazón No endurezcamos Nuestros corazones Para Dios Si hoy eres Hoy su voz Dice el Señor No endurezcáis Vuestros corazones La venida de Cristo Está cerca Hay que prepararse Usted que no ha aceptado A Cristo En esta mañana Recibelo Acéctelo Cristo está aquí Para perdonarlo Para limpiarlo Para cambiar Ese corazón duro Ese corazón Que no lo deja Buscar a Dios Ya Pero le dice Dame hijo mío Tu corazón Y miren tus ojos Por mis caminos Porque el hombre Que ha reprendido Endurece Su cerviz Será quebrantado Y no habrá Para él Medicina Amén Dios bendiga Cada hermano Cada hermano Los ponemos de pie Vamos a Relájense Dios por su palabra Gloria al Señor Jesús Levanten sus manos Oremos a Dios Día conmigo Gloria 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 Dios Gloria El Padre Gloria El Hijo Gloria El Espíritu Santo Bendito Dios Y Padre Celestial He hablado Tu palabra Señor Tu venida Hasta las puertas Padre Las señales Están aconteciendo Todo lo que Tu palabra Dices Está cumpliendo Dios mío Ayúdanos Señor Prepáranos Para el encuentro Contigo Salva Nuestras almas Salva Los presentes Salva Los que no ven Por internet Dios mío Ten misericordia Que ninguno Señor Se pierda Dios mío Oro por los que Están aquí Presentes Oro por los que No ven Por el internet Sálvalos Tráelos a tus pies Señor Gloria 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 Dios Y quema Toda obra Del diablo Espíritu Engañador Espíritu Mentiroso Diablo De confusión Sal Demonio Salga El nombre Del Señor Jesús Amén Quiero orar Por las personas Que quieran Aceptar a Cristo Y los que Quieren Conciliarse Con el Señor Levante Sus manos Cierra Sus ojos Repite Esta oración Diga Conmigo Señor Mi Dios Te adoro En espíritu Y en verdad Mi Dios Eres tú Me acerco a ti Para pedirte misericordia Perdóname Señor Todos mis pecados Que he cometido Delante de tu presencia Límpiame Con tu sangre Señor Jesús Límpiame Cuerpo Alma Y espíritu Que mi nombre Este escrito En el libro De la vida Y que mi vestidura Este blanca Resplandeciente Para el día De tu venida Señor Jesús Ayúdame A perseverar Hasta el fin Para ser salvo Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Aplauso para el Señor Jesús Aleluya Bendito sea Dios Gracias Damos a nuestro Dios Amén Por su grande amor Misericordia Es que estamos aquí No es del que quiere Ni del que corre Sino del que Dios Tiene Misericordia Porque Dios Es misericordioso Y también Dios es ira Dios es un Dios De misericordia Y Dios también Es un Dios Que endurece Eso dice la palabra De Dios Sabió usted eso O no Eso lo dice aquí La palabra de Dios Amén Eso lo dice La palabra de Dios Que Dios Es el que endurece El corazón Es lo que pasó Con Faraón Pues Dios le endureció Su corazón Y por más Que Faraón Aleluya Quería dejar No Porque Dios Lo había Endurecido Su corazón A su nombre Y también Dios es el que Ablanda por el corazón Cuando Dios Tiene misericordia Y a usted Que ha aceptado A Cristo Como salvador Es porque Dios Ha tenido misericordia Escucha lo que dicen Romanos Capítulo 9 Versículo 15 Pues a Moisés Dice Tendré misericordia Del que yo tenga Misericordia Y me compadeceré Del que yo me Compadezca ¿Quién dice? Dios ¿Ya? Así que no depende Del que quiere Ni del que corre Sino De Dios Que tiene misericordia ¿Ya? Versículo 18 Dice De manera De que quien quiere Tiene misericordia Y al que quiere Endurecer Endurece ¿Quién hace eso? Dios Amén De manera De Que de quien quiere Tiene misericordia Y al que quiere Endurecer Endurece Todo está bajo La potestad De Dios Amén Si usted Ha aceptado a Cristo Es por la misericordia De Dios Porque el ha querido Entiende o no Tener misericordia De usted Y dele gracias A Dios Por eso Porque no somos dignos Ya Aleluya Si alguien por ahí No quiere aceptar a Cristo Usted no lo obligue No hay que obligarle Ya No se le obliga Hace unos días Un hermano Fue a hacer una visita A una persona Su hijo Pero yo no se Nombre de Dios Estamos reunidos Todos No estoy haciendo Un trabajo Otro día Aleluya Quien está endureciendo Su corazón Ahí Dios Entiende Pero lo peor Pero lo peor de todo Es que La casa Donde estaba Habiendo esa persona Es de una hermana Miembra Era la mamá Ya La mamá Había pedido oración La mamá Miembra La dueña De la casa Y lo recibe Ahí a su hijo Sabiendo que su hijo Practica Brujerías Tiene sus pomos Ahí Y lo recibe Bien Como si nada En su casa Aleluya Lo recibe Ahí Lo tiene Ahí Gloria al Señor Y a su nombre Y se está contaminando Pues Se está contaminando Y encima El El hijo Cuando Va el hombre de Dios Sabiendo Que la mamá Va a mandar A tener un hombre de Dios Aleluya El hijo se va No le interesa nada Gloria al Señor ¿Por qué? Porque Dios Está endureciendo Su corazón Aleluya Dios tenga misericordia De ese hijo Tal vez no sea de Dios Y si es de Dios Pues Dios quiera que se salve Aunque sea a última hora Pues que se salve Porque el único que sabe Si nos vamos a salvar o no Es Dios Sí o no Él es el único Ya Y él dice De manera de que De quien quiere Tiene misericordia Y al que quiere endurecer Lo endurece Ya Usted que ha aceptado A Cristo Como un salvador Ya Dios Ha cambiado Su corazón Duro Le ha puesto Un corazón De carne Siga adelante Con la ayuda De Dios Tres cosas Muy importantes Lea la Biblia Ore a Dios Y congréguese Amén Y el que no se ha bautizado Bautícese Bautícese Y venga los lunes Al culto de doctrina A las 7 de la mañana Para que reciba Las oraciones En favor de su bautismo Usted que quiere bautizarse Si acerca ahí a la librería Ahí las hermanas Le van a anotar Su nombre Para que el pastor Francisco Córdoba Este orando Por cada uno de vosotros Y Dios lo ayude Para que usted pueda Bautizarse Amén Y a su nombre A su nombre Lo demás hermanos Sigamos adelante Con la ayuda de Dios Peleando la buena batalla La lucha no va a acabar Hasta que venga Cristo Y ya Un diácono por ahí Me dice Se quedó asombrado Cuando le dije Porque el diácono Estaba ahí Pastor Había ido a hacer Una campaña Pero Dice Pero ya Lo derrotamos En el nombre Del Señor Jesús Estaba contento El diácono Como si ahí Quedara todo Ya tranquilito Si le digo Diácono Pero el diablo Es diablo La lucha No acaba todavía Ya por ahí Lo venciste Por otro lado Va a seguir trabajando Así dijo Aleluya Claro Pues nuestra lucha Es las 24 horas Del día Y la lucha No va a acabar Hasta que bien Que Cristo Nos lleve a su presencia O Venga Cristo A llevarnos A su iglesia A su pueblo Bien hasta que nosotros Nos muramos Nos vamos con Cristo Pues Si perseveramos Hasta el fin O si no Cuando Cristo Venga Llevar a su iglesia Ahí acaba todo Tiene razones A su nombre Tome su asiento Aplausos Para el Señor Para el Señor Aleluya Cantemos Alabanzas Para el Señor Alabaré 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 señor unos oraban y otros cantaban pero todos alababan al señor alabaré 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 no haré a mi señor alabaré 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 a mi señor fue amplio el número de los redimidos y todos alababan al señor unos oraban y otros cantaban pero todos alababan al señor las pruebas y las luchas no me detendrán las pruebas y las luchas no me detendrán yo seguiré hasta el final yo seguiré con tu ayuda señor jesús aunque el enemigo acambe contra mí aunque el enemigo acambe contra mí no temerá mi corazón no temerá mi corazón las pruebas y las luchas no me detendrán las pruebas y las luchas no me detendrán yo seguiré hasta el final yo seguiré con tu ayuda señor jesús aunque el enemigo acambe contra mí aunque un ejército acambe contra mí no temerá mi corazón no temerá mi corazón Cristo poderoso está conmigo Cristo poderoso está conmigo es por seguro la victoria y es por seguro Cristo poderoso está conmigo Cristo poderoso está conmigo y es por seguro la victoria y es por seguro la victoria la iglesia la cosecha la iglesia la cosecha la cosecha nadie podrá destruirla nadie podrá derrotarla nadie podrá destruirla nadie podrá derrotarla nadie podrá destruirla nadie podrá destruirla nadie podrá el espíritu santo el espíritu santo fluyendo agua viva está el espíritu santo fluyendo agua viva está el espíritu santo fluyendo agua viva está agua de vida Agua de vida es Cristo Jesús El Espíritu Santo fluyendo agua viva está Fluyendo agua viva está Agua de vida es Cristo Jesús Agua de vida es Cristo Jesús Amén Jesús Aplausos para el Señor Jesús Más contento, más alegre, los aplausos para Cristo Gloria a Dios Aleluya, amén Vamos a las ofrendas para la obra de Dios, amén ¿Por qué hablamos de ofrenda? Porque así está escrito en la palabra de Dios, amén Y así comenzamos también la obra de Dios Así Dios dijo también, le dio un comienzo Que se hable de ofrendas Su palabra dice que hable de ofrendas Y por eso que también nosotros aquí hablamos de ofrendas El diablo utiliza a los hombres para hablar mal de las ofrendas Pero no le hacemos caso pues, ya ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada malo Las ofrendas están en la Biblia Con las ofrendas Gloria al Señor si hace la obra de Dios Y aquella persona que ofrenda Dios lo bendice Grandemente, ¿Entiende o no? Por eso que gracias a Dios la gente viene Trae sus ofrendas a este lugar Porque Dios lo bendice grandemente Antes de venir, de conocer esta iglesia No tenían ni siquiera mucha gente para comprar Sus alimentos No tenía para comer Pero conociendo la iglesia Pero conociendo la iglesia Pentecostal a cosecha Dios, aleluya Los ha bendecido grandemente Cumpliendo con sus diezmos Con sus ofrendas Y ahora son grandes personas Bendecidas de parte de Dios Y traen sus ofrendas Cumplen con sus diezmos Porque Dios los tiene grandemente bendecidos Amén Voy a pedir la ofrenda de 50 soles Alguien de repente ha preparado una ofrenda Un voto, una primicia Pase delante Voy a orar por su ofrenda Y Dios va a derramar bendición Hasta que sobrebunde Amén Hace paz y gloria al Señor Jesús Estamos en Chocica del Norte La Victoria Chiclayo Oye, que nos ven por internet La iglesia Pentecostal a cosecha Sede Nacional Dios le bendiga De su chacra trae 100 soles Nuestro hermano Dándole gracias a Dios Oye, que nos ven por internet Oye, que nos ven por internet Mañana lunes Es el culto de doctrina A las siete de la mañana Los hermanos quedan invitados También los Aleluya Candidatos al bautismo Y todo lo que quiere escuchar La doctrina del Señor Jesús Amén Alguien por ahí que se siente ofrendar Con 20 soles puede pasar O con 10 soles también Pase de una vez Pase, pase Aleluya Gloria a Dios Dios le bendiga al hermano colaborador Dios le bendiga Bendito sea Dios Bendito por su misericordia Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga al hermano Dios le bendiga al hermano visitante Los amigos que ofrendan para Dios Dios le bendiga Dios le bendiga Amén Dios le bendiga Que Dios le bendiga Alguien más por ahí Alguien más por ahí Pase, pase Dios le bendiga Dios le bendiga a su ofrenda Dios le bendiga a la hermana Dios le bendiga a los hermanos Los visitantes Dios le bendiga Ya Ha hecho un voto de 300 Ya muy bien Que Dios le bendiga 2.160 2.160 En ofrenda para Dios Aplauso para el Señor Jesús Amor, gracias por sus ofrendas Por su voto de recimiento Dios tiene la bendición Y la multiplicación Todos de pie por favor Vamos a orar por las ofrendas De repente usted ha preparado De repente alguna moneda Por ahí Un 5 soles Dos soles Quiere darlo para Dios 10 céntimos También levántelo en su mano Amén Ya no pase aquí Si no, ahí levántelo Los hermanos van a pasar Con los alfolis Ahí usted lo va a depositar Todos de pie por favor Levante sus manos Para Dios Oremos Oremos para Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Bendito Dios Y Padre Celestial Te damos gracias Señor Por las ofrendas Que han traído las personas Para ayudar a tu obra Derrama la bendición Hasta que sobreabunde Bendice el dador alegre Dios mío Bendice las ofrendas Levantadas Bendice los alfolis Señor Y quémalo al diablo Los demonios Salga Salga Todo el Espíritu y el mundo En el nombre de Señor Jesús Amén Tome su asiento Pásenlos hermanos Con los alfolis Entre tanto Cantamos al Señor Cuando yo ofrendaba Algo yo sentía